Esto es la medida de protección de Santa Lucía, pero otra medida muy importante y que también fue clave el BID porque nos permitió traer técnicos de Alemania a que trabajaran con nuestras industrias, con nuestros técnicos que diseñan sistemas de tratamiento de fluentes, que hoy nos permiten tener 6, 7 plantas de primer nivel que son, digamos, en los propios grupos empresariales que en general son multinacionales y nos dicen que son de las mejores que tienen y bueno, hoy también con el BID vamos a estar recorriendo algunas de esas industrias que ellos quieren ver, digamos, en qué derivan los apoyos, están muy conformes con lo que ha venido haciendo el Uruguay y la reducción de carga del sector industrial la verdad que fue muy importante, de las 23 industrias, salvo algunas muy puntuales y menores, todas han cumplido con los procesos, se ha invertido más de 30 millones de dólares en el sistema de tratamiento de fluentes, yo creo que es un caso exitoso como cuando hay políticas públicas claras, el sector privado acompaña y entiende que para poder desarrollar su negocio tiene que cumplir con el ambiente de lo que ha venido. ¡Gracias! ¡Gracias!